Estamos de vuelta al show de Nelson, está en el aire la voz del pueblo, estamos de vuelta al show de Nelson. Gracias por continuar con nosotros. Para mí es un placer en esta tarde recibir un hombre que conoce el término comercio a la perfección. Ya tiene ocho años en el cargo de director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Fernando Putt Miller con nosotros. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar por aquí. El placer es todo nuestro. Estos ocho años en su cargo como director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, ¿cómo han sido para usted? Bueno, lo primero es una experiencia sumamente interesante. Ya, de hecho, habíamos tenido alguna experiencia en el sector de cámaras de comercio en la provincia de Puerto Plata, de donde somos nativos. Pero aquí con un sector productivo, un sector comercial, industrial fuerte, realmente Santiago es el centro productivo de República Dominicana en términos de una serie de sectores y del sector zona franca también. Entonces, eso nos colocó en el reto de tener que organizar eventos, capacitaciones, servicios para los miembros de la Cámara, siempre tratando de motivar, de incentivar esa producción, el crecimiento de las empresas y de la inversión en la región de Santiago, en la provincia de Santiago específicamente. Como usted ha mencionado, es una gran responsabilidad, es un gran compromiso el que se tiene frente a este poder que es el comercio, sin duda alguna. Correcto. Y entonces, bueno, desde el aspecto institucional, o sea, una institución que abarca todos los sectores, todos los tamaños de empresa, tenemos mil y tantos miembros, mil doscientos, mil trescientos, pero además de eso, las cámaras de comercio tienen la función por ley asignada de llevar el registro mercantil de las empresas, que equivale al acta de nacimiento de toda empresa. Y ahí tenemos entonces que llevar, mantener toda la información pública de los negocios, de las sociedades, y ahí tenemos unos diecisiete mil expedientes, que son información pública, que están disponibles para todo el sector comercial y productivo. Excelente. Actualmente, Fernando, ¿cuál es el producto que tiene mayor exportación? Bueno, de aquí de la región, el tabaco, los cigarros tienen un impacto realmente importante. La multiplicación de empresas en ese sentido ha sido significativa. De hecho, Santiago es catalogado como la capital de la producción de cigarros en el mundo. Excelente, wow. Yo le he comentado anteriormente que estaba sorprendida con este dato. Pensaba que era otro producto, más no el tabaco. Sí, no. Hay otros productos en la región importante, en el sector agropecuario. Están los bananos, los guineos de toda la zona de la línea, los vegetales orientales en la vega, y obviamente el tradicional cacao, sobre todo el cacao orgánico, que también ha ido ganando su espacio. Existen unos comentarios de que se trae al país café de otros países, ¿cierto eso? Sí, nosotros después de haber sido por muchísimo tiempo exportador de café, pues ahora estamos importando café. Aparentemente hay un tema de rendimiento en la producción, mezclando el café nuestro con otro tipo de café. Bueno, excelente. Actualmente, la República Dominicana tiene relación con China, lo que va a permitir que ciertos productos puedan ser exportados. ¿Cómo va ese movimiento? Bueno, precisamente hace unas semanas el gobierno dominicano anunció que estaba estableciendo relaciones diplomáticas con China continental. Obviamente que eso es un formalismo diplomático porque la relación comercial con China existe desde hace muchísimo tiempo, tanto especialmente para la importación. De hecho, China es el segundo socio comercial en términos de importación de la República Dominicana. Después de Estados Unidos, pues nosotros tenemos un flujo de alrededor de mil millones de dólares anuales de productos que vienen desde China. Y nada más sobre mil, mil doscientos, mil trescientos, y apenas le enviamos entre cincuenta y setenta millones de productos nuestros hacia allá. Por lo tanto, al haber esta nueva relación con China continental, con China popular, pues se abre una fuente importante de diversificación para nuestras exportaciones. En ese sentido, hace apenas una semana esto se anunció y actualmente la oficina comercial de China en República Dominicana, pues está en el proceso de instalar la embajada formalmente, la representación diplomática de China en la representación diplomática de China en República Dominicana. En torno a este tema, relación con China, viene una actividad que estarán desarrollando ustedes. ¿De qué traten, sí? Correcto. La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, tradicionalmente, cada año hacemos un almuerzo, una conferencia, un panel. En este caso, pues hemos convocado para la realización de un panel almuerzo, que será el próximo jueves, precisamente con el tema impacto del entorno económico internacional de cara a la nueva relación con China, de República Dominicana y China. Ahí, primero, habrá una exposición de dos renombrados economistas, Jacqueline Mora, que participa, es muy acuciosa, muy profunda en el análisis del entorno internacional, especialmente, y Ernesto Selman, también economista, que se enfoca especialmente en el entorno interno, o sea, en la economía nacional. Entonces, ambos van a hacer una exposición que va a servir de preámbulo para un panel en el que estarán participando los dos empresarios de aquí de Santiago, muy reconocidos, Miguel Lama Rodríguez, que es presidente de la Corporación Zona Franca Santiago, y el ingeniero Félix García, que tiene inversiones en múltiples sectores, que es exportador, que es importador, o sea, que tiene en ambos un vínculo muy estrecho con el comercio internacional, y entonces nos estarán abordando con las visiones que ellos tienen de las oportunidades que tiene el empresariado de la región y del país de cara a esta nueva oportunidad de relación con China. Los retos, las oportunidades, los escollos, y en definitiva, qué debemos hacer, el sector productivo, qué debemos hacer como sector productivo para aprovechar esta nueva coyuntura en el ámbito internacional. Qué bueno que puedan recibir esta orientación para tener resultados positivos, ¿verdad? Sí, y en el evento tendrá participación también, va a moderar el panel, el reconocido asesor financiero internacional, Emil de Guarí, que tiene su sede, su oficina, su base en Miami, pero que viene frecuentemente a Santiago, ha coincidido, y entonces vamos a tener también el privilegio de que él conduzca la parte ya de las preguntas, que le saque las informaciones al ingeniero García y al licenciado Lama. Excelente, vamos a mencionar la hora, el lugar, si tiene algún precio, o es totalmente gratis. El jueves 7, la semana próxima, a partir de las 12, 12 a 2 y 30 más o menos, en el Hotel Gran Almirante, estará celebrándose este panel, panel almuerzo. Tiene un costo de 3 mil pesos por cubierto, 2 mil 500 para los miembros de la Cámara de Comercio. También hay algunos paquetes de patrocinio que las empresas interesadas han estado acudiendo para participar como patrocinador del evento. Excelente, muchísimas gracias, la invitación está abierta para que los productores asistan masivamente. Muchísimas gracias, Fernando, por haber compartido con nosotros. Gracias a ustedes y les esperamos. Seguimos con más El Alma y La Voz del Pueblo, el show de Nelson de Campo. No te muevas de tu televisor, no, 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 no te muevas de tu televisor, no, 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 Espérate que vuelve el show de Nelson.